Siempre me traiciona la razón Quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y soy mentigo de sus besos Yo soy su amigo Pero yo no quiero más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mentigo de amor Soy mentigo de sus besos Soy su amigo Pero yo no quiero más vida que su vida Melancolía Pelancolía Palmas arriba en sus casas No te olvides Somos 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 dos Dale En especial este show Dedicado para mi amigo y hermano Dani Benazzoni Y a toda su familia Te quiero mucho hermano ¡Gambia! Y para vos ¡Perruzzi! No somos dos Tenemos que aclarar algunas cosas Somos dos No alcanza con que te regales rosas Somos dos No podemos dejar que el fuego muera Y damos el viento que sople muy fuerte por esta pasión Somos dos Hablemos de lo que más te molesta Somos dos Y yo te digo lo que más me cuesta Somos dos Somos dos Que Dios nos guíe y que nos proteja Que quiero y prometo hacerte feliz La vida entera La vida entera Y volver a caminar bien de la mano Que no importa lo que digan Ya es pasado Lo que tienes que saber Estás al lado De alguien que te ama De alguien que te ama ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! Y para toda la gente que está del otro lado A ver si se acuerdan de esta canción Que dice así Es una chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas se asoma a la ventana mi corazón Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar ¡Ale! ¡Cumbia! ¡Y bien Dorteña! ¡No te olvides! ¡Somos! ¡La Cumbia! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Tú ya te has ido Esta vez lo juro por Dios no cuentes conmigo Y aunque me duela el corazón me doy por vencido Yo me rindo si no tengo tu amor Tú ya te has ido Jamás te importo quererme, soy arrepentido Si tus besos me daban fuego y me muero de frío No siento los latidos Si no tengo tu amor Yo estoy muriendo de dolor Porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor No me olvides No me olvides Yo estoy muriendo de dolor Porque el alma se me destrozó Yo solo te pido un favor No me olvides Por favor, no, 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 no me olvides Por favor, no, no, no me olvides Lo nuevo Para todo el país Ya en todas las plataformas digitales Podés encontrar Esta y muchas canciones más de la cumbia Ahora sigue Pero esta dice Más o menos así Ahora comprendo Por qué estaba rara Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Cumbia Ahora comprendo Por qué estaba rara Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa era mía Todo te lo entregué Mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero Te voy a olvidar Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas Para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedes ser feliz Muy feliz Muy feliz Pero Te voy a olvidar Cuese lo que cuese Tengo que arrancarte De una vez en mi alma Porque ya no es justo Que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí No, no, no Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ella nunca volverá Los aplausos bien fuerte en casa En donde estés En cualquier parte del país Para Hernán Rodríguez Para esta banda hermosa Feliz año Igualmente para vos Feliz año ¿Qué pasaste bien? Sí, muy bien ¿Ustedes también? Sí, sí Lo nombramos, claro Ya tengo el buchón ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? ¿A quién hay que nombrar? Tengo que nombrar a Cuícela Vega Que es el autor De esta última canción Que hicimos La cachaca Que se está sonando En todas las redes sociales Así que feliz de estar nuevamente En Pasión Con vos Marce Pará Sé que estás trabajando Que estás arrancando esta rueda Que viste Que es un motor Que se va encendiendo Todos los días Y va tomando más ritmo Así que te felicito también Fueron muchos años Y ya estamos en ritmo Ahora creo que ya nos sentimos Que estamos jugando en primera Así que es muy bueno Quiero avisarles a todos Que hoy estamos en Hemisferio de la Plata Bien Y el 4 y el 5 De la mano de Cabrito Producciones Estamos en Chaco Un beso a Cabrito Les mandamos un beso grande Y a todos ustedes Los que componen Pasan el sábado Qué lindo Bueno lo mejor Te escuchaba le decían Lo decía recién en la apertura Qué linda voz que tenés La verdad Esa voz tan delicada Tan romántica La verdad Te deseamos todo lo mejor De verdad Muchas gracias por el piropo Y bueno Tratamos de dar lo que se puede Con la garganta Y los músicos ¿Cómo anda la banda? ¿Bien muchachos? ¿Todo bien? Bueno me alegro mucho Entonces feliz año Para todos también Gracias Marce Seguimos con música Seguimos con música Seguimos con música Entonces conociendo lo nuevo Las canciones que ya sabés A bailar entonces Junto a Hernán Rodríguez Seguimos Con la subida y la voz Con sabor Arriba en las palmitas En sus casas Y esta canción en especial Para todos los que componen Pasión de Sábado Muchísimas gracias Paulito, Adrián Marce, Lisandro ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¿Cómo haré? No contarme las ganas de gritar Que sepan de una vez nuestra verdad Yo soy el dueño de tu intimidad Y a él Que piensa que te tiene a sus pies Que sepa que es a mí a quien que es Y este amor prohibido te hace bien ¡Oh, oh, oh, oh! Y a escondidas Y el mundo no sabía que eras mía Y mientras todos iban tú y yo Jogando al amor Y a escondidas Y el mundo no sabía que eras mía Que importa lo que digan de los dos Si estamos tú y yo Muriendo de amor Y ahora sí en sus casas Todo el mundo Haciendo palmas 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 ¡Vamos a ver! No te olvides Hernán Rodríguez Oficial Y somos Esto No te olvides Que el segundo la cumbia sigue No te olvides Que somos la cumbia sigue No te olvides Que somos la cumbia sigue No te olvides Que somos la cumbia sigue Para todo el norte del país Un saludo especial Para toda la familia de los músicos ¡Cumbia! ¡Y bien no teña! ¡Ey! En esta ocasión Queremos saludar a toda la Argentina A todos los países limítrofes La cumbia sigue Lo que empezó Como un sueño Hoy es realidad Y estamos pisando Pasión de sábado ¿Qué más pedir? Gracias Dios Gracias familia Esto dice así Mira Suena el teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Y que contestes mi llamada Solo acaricia la madrugada La luna se despide Como cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcancen mis palabras Si quieres conocer mi alma Pregúntale a mi almohada Pregúntale a mi almohada ¿Por qué? Hasta conocerme a mí Que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mis fantasías Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mis fantasías Gracias por quedarte junto a mí Gracias por tus noches junto a mí Gracias por quedarte 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 junto a mí Y viendo teño Porque la cumbia Sí Hijo mío Como la luna y el sol Hasta la noche siempre tiene que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Por la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles nunca dejan de girar Los girasoles no dejan de girar Te esperaré